Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel y él lo dijo claro, él lo tiene claro Mugello merece una carrera de Fórmula 1, bueno como sabemos el corredor alemán completó una jornada de test en este trazado italiano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, quizás la espera ha hecho que el regreso sea más dulce ya que Sebastián Fettel no dudó en exaltar la pista de Mugello, lo que sobre él que acababa de finalizar su primera jornada de prueba sobre un Fórmula 1 desde finales de febrero, bueno, las pocas imágenes de las que se ha podido disfrutar tomadas desde el exterior luego hace incomprensible la cara de felicidad que mostraba el 4 veces campeón mundial de Fórmula 1 después de las pruebas realizadas con el auto de 2018, el SF71H que le dio tan buenos resultados en la mencionada temporada 2018 con la que llegó incluso a liderarse cierto periodo de esa misma temporada, bueno en una jornada que transcurrió con normalidad, Fettel disfrutó de las bondades de la pista de Mugello circuito que con toda probabilidad aparece en la máxima corrección del calendario 2020 de Fórmula 1 aumentando la gira europea del año como compensación a las pruebas asiáticas que fueron canceladas y la probabilidad de que ocurra lo mismo con las que son de América bueno, de hecho las palabras del mismísimo Fettel puede que no sean todo inocentes teniendo en cuenta que el trazado, este trazado pertenece a Ferrari y que la escudería se ha mostrado muy activa a la hora de incluirlo por delante de otras pistas que llevan años soñando como es por ejemplo la de Imola y bueno, esto fue lo que él dijo fue genial volver a tener estas sensaciones sobre un coche y hacerlo en una pista tan espectacular bueno y esto fue lo que agregó recordando que si podía ser con con público, mejor que mejor y esto fue lo que... bueno, ahora revisemos esto realmente creo que Mugello merece ser anfitrión de un gran premio Fórmula 1 no había pilotado aquí en 8 años así que me tomó algunas vueltas a acostumbrarme a la pista pero luego realmente lo disfruté bueno, como sabemos Ferrari continúa con sus actividades en este trazado ya que el relevo de Fettel lo va a tomar el monecasco Chaslecrec que ya pudo hacer un filming day sobre el SF1000 de la presente temporada precisamente en el circuito privado de Fiora que pertenece a Ferrari y no perdió detalle de todo lo que ocurría desde ese pasado martes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao